Esta es sin duda la fotografía del día, casi todos los diputados puestos en pie aplaudiendo a los que llevaban décadas pidiendo una cosa, que se retirara de la Constitución la palabra disminuido. Es una imagen de unanimidad que va a ser difícil que se vuelva a repetir en esta legislatura. Macarena Bartolomé, de hecho, fue el único cambio, el único pacto al que llegaron PSOE y PP, ¿no? Por un momento, hoy aquí en el Senado, los dos partidos han dejado a un lado el enfrentamiento. PSOE y PP pactaron esta reforma y tanto Sánchez como Feijón han coincidido en destacar el acuerdo como un ejemplo de la buena política, escépticos a la vez de que algo así se pueda volver a repetir en esta legislatura. Solo Vox ha votado en contra. Dicen que están a favor de retirar el término disminuido de la Constitución, pero que lo hacen como forma de protesta por ese pacto entre PSOE y PP. Imagen inédita de prácticamente todo el hemiciclo en pie, aplaudiendo bajo la mirada de los representantes de algunas asociaciones de personas con discapacidad que han acudido al Pleno en lo que consideran un día histórico. Es que todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y en defensa del interés general. Así que nunca lo olvidemos. Lo trascendente de la política es el efecto que tiene sobre la vida cotidiana de la gente. La buena política la hemos logrado hace escasos minutos. Ha sido fruto de un pacto. Y la reivindicación de la libertad y de la igualdad y de la dignidad de los españoles siempre merece ese pacto. Son Mar Galcerán, diputada en Les Cortes Valencianas, y Emilio Saez, diputado en el Congreso, y son dos de los pocos representantes del colectivo de personas con discapacidad en política. En los años 70 me llamaban subnormal, en los años 80 disminuido, en los años 90-2000 minusválido. Para el colectivo eso es una ofensa. Para ambos hoy es un día histórico. Hoy en día no se utiliza, por eso habría que cambiarlo. Era, dicen, una cuestión de dignidad. Cómo denominamos a la gente es muy importante. No solo por cómo se sienten las personas ubicadas con esa denominación, sino también la propia sociedad. Es justo y era necesario cambiarlo. En esto coinciden, no había diferencias políticas. 20 años de reivindicación y mucho tiempo. Quizás no se ha hecho antes porque modificar la cartamana no es fácil y a veces se intentan introducir cambios importantes cuando es difícil que haya esos consensos. Un freno echado durante años que ha terminado hoy. Para que las palabras cuentan y los hechos también cuentan. Porque desde hoy sienten en la Constitución también cuentan ellos. Se incorporan a la ley de amnistía las ocho enmiendas, todas técnicas que el PSOE pactó con algunos de sus socios. Y no prosperan en este primer trámite las que presentaron los independentistas catalanes. Entre ellas, la que quiere incluir a los condenados por terrorismo relacionados con el procés y con sentencia firme. Volverán a votarse el día 23. Nos quedan cinco días todavía para trabajar, para pactar, para negociar, que es de lo que se trata. Tampoco Junts pierde la esperanza. Vam negociar abans, hem negociat durant y continuem negociant después, porque entenem que las nuestras esmenes lo que hacen es mejorar el texto. Aunque el PSOE cree que la ley ya está bien así. Nosotros dialogar y hablar hablaremos siempre, pero creemos que ya está bien armada y bien reforzada la ley de amnistía. El PP sigue apuntando hoy al informe de los letrados de la Comisión de Justicia que pone en duda la constitucionalidad de la ley de amnistía y pide retirarla. Está advertido y que esta advertencia, sin duda, se tendrá muy en cuenta por los órganos jurisdiccionales y los órganos de la Comisión Europea. Y el Gobierno sigue defendiendo su ley. Es una proposición de ley perfectamente y absolutamente constitucional. Y sobre todo, y lo que es más importante, el objetivo que persigue esa ley es seguir trabajando en pro y en beneficio de la convivencia. E insiste en que el informe conocido ayer no es el único sobre la ley de amnistía, que hay otros que la avalan y que ninguno es vinculante. Y el presidente de la COE ha contestado hoy con dureza a esa idea que les contábamos ayer de la vicepresidenta Yolanda Díaz de poner el foco en los altos sueldos que tienen algunos directivos. Dice Garamendi que expulsa el talento y amenaza las inversiones. Es la respuesta de Pakistán al ataque iraní sobre su territorio de hace dos días. El ejército pakistaní asegura haber matado a varios terroristas que se escondían en el país vecino. Irán dice que han muerto nueve personas, entre ellos cuatro niños. Las Fuerzas Armadas de Pakistán aseguran estar en alerta máxima y listas para responder a cualquier acción de Irán que, de momento, solo ha pedido explicaciones diplomáticas y se mantiene la tensión también en el Mar Rojo. Estados Unidos ha vuelto a atacar los hutíes de Yemen que amenazan a los buques de Israel o con destino a ese país, como el de Eliad, donde hoy han vuelto a sonar las sirenas antiaéreas, como están escuchando. La OTAN llevará a cabo los mayores ejercicios militares desde el fin de la Guerra Fría. Lo ha anunciado esta tarde la Alianza Atlántica. El entrenamiento comenzará la semana que viene y se extenderá durante los próximos cinco meses. En el coche donde viajaba el fiscal asesinado, son bien visibles los impactos de bala. Más de 20. Un coche que le seguía se puso a su lado y dos hombres dispararon. Supuestamente se dirigía a la audiencia, pero un familiar apunta que recibió una llamada imprevista citándole en un lugar desconocido. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. César Suárez llevaba grandes casos de corrupción y crimen organizado. En 2017 varios panfletos pusieron precio a su cabeza, un millón de dólares. La víspera de su asesinato se había quejado de que no llevaba escolta. Actualmente investigaba el caso del asalto a una cadena de televisión en Guayaquil, que acabó con la detención de 13 jóvenes, presuntos miembros de una banda. Suárez ya les había tomado declaración. También se investiga si es verdad que el fiscal había preguntado sobre el seguimiento a la esposa del líder de la banda de los choneros, alias Fito, fugado en medio de un clima de motines carcelarios y que, según algunos medios, podría estar en Colombia. Las cámaras de tráfico situadas justo encima de donde se produjo el asesinato podrían haber sido clave la detención de dos presuntos implicados que llevaban un fusil y dos pistolas. El tono y actitud de Trump en el banquillo son tan punzantes como en los mítines. En Nueva York se celebra la segunda batalla judicial por difamación en menos de un año de la escritora Eugene Carroll contra el expresidente. Mientras la demandante testificaba ayer, el repúblicano lanzaba comentarios. Es una caza de brujas, un montaje. Espero que no tenga que expulsarle, le llegó a advertir el juez. Me encantaría, respondió Trump alzando las manos. Lo sé, no puede controlarse, parece. Dice, usted tampoco, murmuró Trump. En redes sociales reconocía que fue un error no asistir al primer juicio contra la columnista. Fue condenado a pagarle 5 millones de dólares por abusar sexualmente de la escritora en los 90 y tacharla de mentirosa cuando ella lo contó. Ahora Carroll le pide 10 millones de dólares más por injurias similares tras el veredicto y otras vertidas cuando era presidente. Asegura que recibe cientos de mensajes de odio a diario y amenazas de muerte, a pesar de que los hechos están juzgados, a la salida, el expresidente repitió No la conozco de nada, es una injerencia electoral. Trump a sus 77 años está volando a varios estados en un mismo día para llegar a tiempo a sus citas judiciales y electorales. Un anticipo de la maratoniana e insólita carrera este año de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos mientras está imputado. La primera comunidad que retira ya la mascarilla obligatoria de los centros sanitarios, aunque es verdad que sigue recomendando llevarla. La incidencia de infecciones por virus respiratorios en nuestro país sigue más o menos estable. Estamos ahora mismo en 926 casos por cada 100.000 habitantes, que son apenas tres puntos más que hace una semana. Y la buena noticia, la más importante, es que bajan los ingresos. Son casi siete puntos menos que hace siete días. Aún así, los centros de salud y también los hospitales están hasta arriba de trabajo. Y es noticia de esta misma tarde. La Guardia Civil investiga el hallazgo de tres cuerpos con signos de violencia en una vivienda en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Se trata de tres hermanos, dos mujeres y un hombre de entre 70 y 80 años. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma porque llevaban un mes sin verles. Agentes de la policía local, al acceder a la vivienda, encontraron los cuerpos sin vida de los hermanos.